A ver, ¿estás practicando, Cami? Sí, estoy acá en una academia de baile, en plena zona de Palermo, de Buenos Aires. Mirá con este espejo increíble. Y la verdad que me está inspirando a hacer algunos pasos de baile. Te veo, te veo ahí. Acentando algo que yo ya aprendí. ¿Estás bien? ¡No! Ya está. Pero ya estamos, ¿no? ¿Cómo estamos? Buen día para todos. Ahí tenemos 10. ¡Qué bien, Maxi! Hola. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo andan todos, amigos, compañeros? Bien, disparad. Hola, mira cómo viene entrenado. Está entrenadito, ¿eh? Por suerte, gracias a Dios. Y a coach que la estamos esperando que ya enseguida empezamos a ensayar a full. Bueno, vos estás muy agradecido entonces con el talento, con la formación que tiene Camila, porque te está salvando algunos baches. No, al contrario, me están ayudando a aprender y a crecer y a sumar. Pero eso que, eso de subirla acá nomás, que uno lo ve, es medio fácil. No, tiene una técnica, está Damián también que nos ayuda. ¿Puedes mostrar cómo es la técnica? Porque vos apareciste con ella allá arriba. Perdón por exigirte tanto... No, por ella, Maxi. No, no, porque tenés que saber. No, tenés que saber. Y vamos a terminar despatarrados. Eso es terrible. No, 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 no. Te va a romper. Tantos años de maldición. Entonces, no, hagámoslo bien con gente que sabe. Sí, sí, sí. A mí me dijeron, ella, en realidad yo no hago nada, ella es la que hace todo el salto y yo acompaño y ahí apoyo. Claro. Esto parece, ¿cómo se llama? Asamblea al hombro. Asamblea. Sí, hay asamblea en el hombro, digamos. Se junta gente en el hombro. Asamblea al hombro. Esto es sin calentamiento, ¿eh? Pero estamos bien. Sí, sin calentar. Estamos bien. Vos contá, un, dos y va. Un, dos, tres. Tuki. Muy bien. Impresionante. Es la genia. Es genial. Bueno. Mira, supermercados. Y hola, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buen día. Me da 200 de jamón, dame 200 de leonesa. Gracias. Buen día, buen día. ¿Vos cuánto pesa? 50 kilos. ¿Y qué edad tenés, Camila? 24. 24. ¿Y cuánto tiempo de bailarina? Y empecé a bailar en los seis y trabajando en Showmatch, empecé en el 2019. Guau, bueno, ¿y ahora cómo se llevan? Claro, ¿cuánto tenés? 19 años tenés. Sí, 19. Cuando arrancó. Y aparte tiene su equipo, ¿no? Su academia o su contacto. Sí, en La Plata. Tengo mi academia en La Plata. También nos doy clases, tengo un grupo de competencia, las llevo a competir. Ay, listo, de competencias. Sí, las preparo. ¿Están preparando también trucos así? Es como importante lo del truco, ¿no? En tema de las coreografías. Además de la coordinación, uno se imagina. Claro, que tiene que salir todo prolijo, mucha actitud, ritmo, toda cuestión. Y los trucos es como para llenar el ojo. Sí, o sea, para llenar el ojo, pero uno cuando lo ve al truco, capaz que lo ve como algo simple, que eso está bueno, si se ve simple porque quiere decir como que no cuesta. Pero tiene su técnica, que la tienen que pasar. Y al que no sabe, en mi caso, por eso tenemos a Damián, que es nuestro asistente también, que nos explica, o a mí me explica, en el caso del hombre, lo que tiene que acompañar a ella. Dónde agarrar, dónde no agarrarla, porque se puede lastimar. La primera vez me dijeron, bueno, mira, vos agarrás la... Y yo la agarré mal, de la cintura mal. Digo, no, no la agarré tan arriba porque si la agarrás saca las costillas, le podés fisurar una costilla, le podés romper una costilla. Yo temblaba, pero es verdad, son cosas que uno capaz que no lo ve, el ojo no lo ve, de la gente que no entiende, pero que son re importantes. Y bueno, por eso, con gente que sabe, uno se prepara y aprende. Y lo bueno es que estamos aprendiendo. Pero es verdad, después el truco llena, llena y te lo piden o no, lo piden. Sí, sí, lo piden, lo piden. Como le suma, le suma la coria. Si llegamos a hacer un, ponen el disco, que vamos a arrancar con un disco, y no metés un truco, como que te van a decir, ¿qué faltó el truco? Y de ahí te van a tirar. No estudiaste. Pero, por eso, como ella tiene experiencia, la coach Barbie tiene mucha experiencia también en el bailando, entonces sabe, es como decir, viste, y ahora vamos a meter este truco. Primero habíamos hecho, ¿te acordás un truco? Que era como más tranca y dijo, no, no, vamos a hacer otro un poquito más. Ojalá, el otro más tranca lo podemos hacer ahora o lo estoy pidiendo un montón, perdón. Sí, era, ¿cómo se llamaba? Y vos hacías así con las piernas, de frente. ¿Cómo se llama? Ah, acá arriba. ¿Este? ¿A la arriba era? ¿El de la segunda? Sí, que abría las piernas. Ese. ¿Cómo te estamos haciendo laburar, por favor? Yo hago esto nada más. Claro. Yo solo hago esto y la levanto. Ah, pero de acá de la cintura. De la cintura y arriba. Y yo levanto, esto es para el primero. No, estás viendo todas las bambalinas de lo que se viene. El primero que hicimos. Abrí el plano porque las piernas se van para afuera, ¿eh? Vamos. Vamos, vos contá un, dos y levantamos. Digo, un, dos, tres. ¡Guau! Me iba a patear la cabeza, menos mal que me corrí. Qué belleza. Eso fue lo primero como para ver, me testearon. Eso me testearon. A ver. Ah, bueno, puedes andar. En realidad, con ella, ponés un palo acá, así, con dos brazos, así, y va. No hay problema. ¿Vas a patear pájaro? Sí, claro. Es que están prontos. Los veo muy preparados, ¿eh? Yo ya estoy esperando la fecha del debut. Cuéntenme, porque tal vez puedo pasar el retorno a Maxi si le quieren preguntar algo. Acá estamos conversando y le queríamos preguntar a Maxi si la camiseta es un talle más chico o está sacando cada vez más lomo. Claro. La pregunta de Cuca. Si estás sacando lomo, porque la camiseta se te va a ajustar. Crecieron rápido los pectorales. ¿Me la pongo? No, no, no. Me pongo esta de Santino y que me... No, no. Están pectorales de levantarla. Claro, estamos haciendo fuerza. También, también. El aeróbico que hacemos acá. Como sabemos que, bueno, estás cambiando un poco el look, ¿no? Te estás haciendo el tema del pelaje. Dijimos, te estás haciendo alguna otra cosa. También estás aprovechando. Estás metiendo un dos por uno, dale. Contá la posta. Ya hicimos, estamos... Chapa y pintura, se dice. El service de los 40.000 kilómetros. Seguro, no, pero estás entrenadito. Estás entrenadito, estás caladito, estás metiendo piernas también. Estamos entrenados. Acá entrenás. Entrenás y después, justo a la vuelta, tengo un gimnasio y después cuando termino, capaz que hago un poquito ahí de correr un poco más. Pero acá se hace mucho aeróbico, se transpira mucho, se repiten mucho las coreos. ¿Será porque me equivoco? Puede ser también. Hay que repetir de vuelta. Pará, Maxi, ¿cuándo te avisan, cuándo arrancás, cuándo debutás? Y en realidad, el debut no se sabe cuándo, o sea, el del programa es el 28. El tema es cuándo te toca bailar a vos. Es que no se sabe cuándo te toca, creo que te avisan, no sé, vos qué sabés más. Unos días antes te avisan y... Un par de días antes te dicen, ¿estás ahí? Sí, estoy acá en el súper. Ah, tenés que estar grabando. ¿Qué estás haciendo? Bueno, voy. ¿Estás ansioso? ¿Estás nervioso? ¿Cuál es el estado que estás viviendo en este momento? No, no es nervioso. Ahora estamos como ansiosos, pero sobre todo, me encanta venir a ensayar, de verdad, en serio. Vengo con muchas ganas a ensayar porque tenemos un equipo divino y aparte porque estoy aprendiendo, es algo nuevo para mí. Si bien yo he hecho obras de teatro donde te ponen con coreógrafos y marcaciones, pero esto es como... Claro, es distinto. Es como más puntual. Es distinto porque es lo que se va a juzgar en este momento. Y aparte, claro, exactamente, está todo lo de la competencia también, pero la idea es poder disfrutar, pasarla bien, entretener a la gente también en la casa, en Argentina, en Uruguay también, que por suerte arranca por la tele, bailando, y aprender y divertirnos. Ya somos como un... somos un equipo de verdad que nos llevamos muy bien y eso es fundamental. Y estoy rodeado, yo te digo, ayer es que era la foto, que yo me fui a caminar, daba vueltas por ahí porque las perdí a ellas, no sé si se fueron por ahí. Todo el mundo venía y decía, ¿con quién estás? Estoy con Cami, con Barbie. Uy, te tocaron, tremendo equipo. Claro, qué bueno. La verdad que son unas genias, pero humanamente y profesionalmente. Así que ya, más no puedo pedir, estoy muy contento. Pero pará, yo te quiero hacer la penúltima, después sigue Cami. Obviamente que vos sabés que esto es un juego que se juega en dos canchas. La primera y fundamental es el bailar, que es lo que van a jugar, pero también está toda la previa. Y todos sabemos que vos vas a jugar una tremenda previa. Pero en tu cabecita, imagino que ya habrás pensado, che, puedo ir por acá, puedo ir por este lado, puedo ir por este otro. En fin, ¿qué pasa en esa cabeza? Sí, sí. A ver, la previa es importante, obvio. Claro que sí. Y va a tener como una carga fuerte por parte mía, mismo ahí con Marcelo. Ayer estuvimos hablando un poco, charlando de eso y un poco también dejar fluir y ver qué pasa. Yo creo que, y lo hablábamos con el equipo, que cada ritmo me va a llevar a mí también a ser, a estar dentro de un personaje. A encontrarle eso, el personaje y el humor y que sea divertido. Y yo creo que sí, claro. El segundo ritmo creo que vamos a hacer, ¿nos podemos ir o no? ¿Se puede? No sé, no sabemos. Ay, no sé. No, 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 porque no está ok. No, todavía no tenemos la confirmación. Bien. Está la coach. Pero en este primero, por ejemplo, no, porque es el primero y bueno, y ahí va, y será la presentación y charlar y hablar. Claro. Y ahí va a ser claro, ahí va a salir algo divertido, seguro. Pero también es eso, creo que forma parte, es como un, como es un reality, como dicen, es mandarte y tener algo armado, pero después se va a ir dando ahí la, 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 por cuanto al humor o al, o al, o al divertido, creo. Pero también es lo lindo y lo entretenido de lo espontáneo que surge ahí, me parece. Es que sí, pero de verdad, ayer justo que grabamos la promo con Marcelo, fue en la charla, fuera de micrófono, fue, chalemos y no sientes la presión de que tenés que hacer reír porque sos comediante. Vos venite y charlás, yo se te conozco, sos divertido y va a surgir. Y de hecho, en la promo fue cortita, estuvo muy... Ah, yo me maté de la risa, de verdad, le digo. En el intercambio que tuvieron para una promo con Marcelo Tineni me maté de la risa, de verdad. Yo les quería hacer una pregunta que quería sumar, es si ya tienen pronto los looks y si son muy jugados para este primer número de discos. No, son vestuarios de disco con todo el diseño que hace la producción. Sí, en realidad ahí no definimos nosotros 100%, o sea, se tira el ritmo, se habla después con vestuario y ahí es un y de vuelta. Se proponen, es un y de vuelta, pero siempre es de primer nivel porque la producción es tremenda y están como en todos los detalles. Y después es lo que uno quiere aportar, o también decir, mirá, y yo aparte quiero traer esto porque tengo esto, no sé, tengo estos pantalones que eran de mi tío que bailaba. De coco cuando hacía el cachaca, por ejemplo. Bueno, y... Y la suerte. Sí. Así que los looks van a estar buenos, van a estar muy buenos. Sí, la verdad que se me son muy llamativos. ¿Tienen alguna otra pregunta desde ahí, desde piso? No, no, quedamos con ustedes. Mandarles, pero a ver, 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 a ver. Y a seguir laburando. Estamos con ustedes. Bueno, los vamos a dejar entonces a que sigan ensayando, así no nos distraemos más. La verdad, y muy amables por habernos recibido, de verdad, un gusto conocerte a mí. Por favor, está Cande también acá con nosotros. Cande, por favor, la otra artista también la podés levantar en el aire, porque ella ya estudió. Vos ya estás haciendo una carrera, ¿verdad, actoral? Me recibí el año pasado en Los Ángeles. Qué recibida. Qué disparate. Sí, sí, tremenda experiencia, la verdad. Hermosa, y bueno, muy feliz de estar aquí. ¿No, no, Cande, le voy a llamar? ¡Ay, me puse nerviosa! No sabía que me iba a llamar. En el momento, bueno, no importa, me agarraron así en Fraganti, pero está. Muy contenta de estar acá, la verdad, acompañando a papá. Y bueno, por primera vez, Cami, te conozco. Sos muy hermosa. Vi unos videítos bailando y estoy muy emocionada. ¿Estás acompañando este proceso ahora? Sí, ahora. Sí, sí, llegué este año en febrero y nada, muy contenta de que justo estoy acá para todo este momento. La verdad, re groso. ¿Cómo se lleva todo en la sangre, viste? Vos, viste. El ADN, no hay con qué darle. La verdad, divino verlos, nosotros los vamos a dejar trabajando, ¿sí? Dale, perfecto. Muchísimas gracias y bueno, volvemos con ustedes. Besos, gracias. Tenemos más notas para compartir, pero no sé si salen hoy o salen otro día. Pero tenemos mucho, viste, todas las notas que hicimos. En este lanzamiento. Un beso grande para todos. Un beso grande a los cuatro. Chau, chau. Qué maravilla. Qué divina, Cande. Qué grande.